y que tal gente de youtube estamos un nuevo vídeo en un nuevo episodio de esta maravillosa serie de vehículos especiales de importación y exportación que como saben chicos estamos a 12 episodios de acabar que bueno en esta ocasión nos toca la misión final la transmisión se llama se llama misión transmisión final en la cual vamos a usar el box bail blindado el cual es como que la camineta zombie así que bueno vamos a estar haciendo esta misión el día de hoy la cual de hecho es la penúltima del siguiente no me acuerdo cuál vehículo es pero ya la que sigue ya es la siguiente así que bueno ese es el penúltimo episodio a menos de que tal vez le agreguemos alguno que otro episodio más pero se dependerá de ustedes chicos así que bueno vamos a darle vamos a darle y saltamos ahora sí saltamos a mira mira ya bajito ahí yo digo no traigo para que ya dije no abre no cuidado cuidadito que choco contra el poste no mira qué precisión nomás muy bien ahí estamos entramos a la torre tica mira nuestro amigo antes de que nos olvide y es que lo dice como si fuera el día de la purga me refiero este coche estaría genial para un día que imagina que la purga como en la película de 12 horas para sobrevivir la hicieran en la vida real este coche sería ideal ya que tiene incluso tiene rejas tienen como que esas barandillas que tienen púas esa como que no no me acuerdo cómo se llaman alambre de reja alambre de púas mejor dicho ahí arribita en los lados tienen provisiones tiene tanques de gas o sea tienes todo ahí para vivir bien bien con tus provisiones y todo bien como por un año y está todo bien hecho no hay que llamar la atención no hay que llamar la atención oye guardes qué vas a hacer con esa torreta muchas cosas a ver ya nos tranquilizamos mira estamos a punto de entrar hola y shit hola y shit no están los enemigos ahí está muerto muerto muy bien muy bien muy bien nos estamos cargando todos los tipos oh shit 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 que está ahí estamos a penitas y lo maté a penitas y lo maté es que son los de mary weather eh estamos otro muerto muy bien bajamos de aquí bajamos de aquí que no estoy haciendo nada caminan corren 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 chavales que vegeta nos espera tengo una idea tengo una idea tengo una idea no no creo que no había nadie ahí pero por si acaso le disparo no 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 corre 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 subete subete ahí estamos con la torretita con la torretita vamos a darle ahí estamos muerto ahora sí subanse subanse ay imbécil se bajó del coche el imbécil dónde se metió hoy esto es una tontería oye estamos imbéciles no holy mother fucker shit se suicidó el imbécil no me lo puedo creer ya perdimos no me lo puedo creer por este imbécil bueno chicos después de ese pequeñito fail ahora sí vamos a darle boludo por atrás para que me toque la torreta ah ya me la va a robar oye imbécil muy bien ya vamos al transistor ahora sí puedo disparar también puedo disparar mira nomás que sí se puede yo pensé que no se podía disparar pero bueno vamos a darle vamos a darle mira no 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 que cuidado como que lo voy a adelantar nos van siguiendo como 20 coches no cuida 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 ojo le mira no creo que no nos van siguiendo o si hay mira qué graphics qué explotó ah yo dije explotamos y no me morí no no se bajó se bajó el imbécil subete no 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 olí fucking shit no sé cómo hicieron eso muy bien muy bien muy bien me pongo el chaleco no no me lo puedo creer me mataron por culpa de la imbécil este que no se quería subir sube 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 ahora sí vámonos 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 me pongo el chaleco me pongo el chaleco espero haber comprado chalecos no porque si no ya vale ahí está tengo cuatro y cuatro chalequitos ay holy shit casi explota la gasolinera mira no me lo creo oh holy shit aquí ya vieron la gasolina cuando está la gasolina está a 3.39 3 dólares con 39 centavos está bien cara no manches pero por qué se bajan muera fuera vamos ahí uno menos uno menos que se me buguea el mapa de tantas explosiones no es de mary weather holy shit uno menos otro menos ay ay son un buen son un buen vamos a defender aquí al frente mira ya estamos por la gasolina solo nos quedan como tres kilómetros más de viaje ahí estamos estamos muertos del conductor muy bien muy bien muy bien le di pero no se muere no se muere espera que el equipo se bajó saltó del coche el imbécil no me lo puedo creer acabo de echarme como a dos pilotos espera que tu equipo regrese tenemos que regresar tenemos que regresar imbécil se suició el imbécil no me lo puedo creer es que estamos holy mother fuck tenemos que ir por el tipo tenemos que ir por el tipo subete subete no lo atropelles no lo atropelles que lo vas a matar de nuevo no 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 subete subete ahí está entra entra ahí estamos ya ahora si vamos vamos tenemos que terminar esta misión llevo más de dos horas grabando esta fucking misión y no terminamos en serio vamos a darle vamos estamos yendo muy hardcore la cosa eh mira pero ahí van todos los de mary weder allá y no se dan cuenta que estamos acá mira imbécil no se quedó allá atrás muy bien cuidado que nos volteamos holy shit no 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 mother fuck ahí esta disparale 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 ahí esta muere no 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 se vio bien pro eso no 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 cierre la fucking puerta no como se cerraba la puerta no hay puerta que no puede que no hay puerta no hay una maldita puerta aquí yo dije donde esta como le cierro como le cierro pero no me deja cerrarle porque la puerta se destruyo el fucking helicóptero nos lanzó un misilazo oye por aquí no es imbécil no nos perdimos que bueno que hay una rampita por aquí y nos salvó pero bueno vamos a darle vamos a darle terminamos la misión si si misión superada negro muy bien ahí estamos jp15 y cuánto dinerito bueno muy poco dinero la verdad casi 10 mil dólares 1300 1400 de xp no estuvo así y bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy ya sabes que si te ha gustado puedes dejarme tu like tu suscripción al canal que ya sabes que no te cuesta absolutamente nada y por supuesto también déjame tu comentario diciéndome que actividad que modo adversario o alguna actividad que tu sepas de aquí del juego en GTA que te gustaría que yo subiera el canal así que ya sabes yo soy garrasparl no olvides seguirme también en mis redes sociales por ahí están aquí abajo en la descripción así que ya sabes yo soy garrasparl y hasta mañana bye bye